Música Siempre para mí eres lo primero, aunque falte el dinero te quiero Yo sin oro ni plata te espero hasta el amanecer Tú serás la karma y el consuelo, el aire que me falta algunas veces Agua del arroyo blanco, agua para saciar mi sed Quiero ver como se quiere conmigo, quiero ver Quiero ver como se quiere conmigo, quiero ver como se quiere conmigo Quiero ver como se quiere conmigo, quiero ver como se quiere conmigo ¡Gracias!